Estilo único, DJ Ash Mamá, máilame lento, desnúdate mamá O a estimular, creo que ya vamos a llegar al cuarto Trata que no te dé un infarto, el carro no lo vaya a mojar Ey, por ahora mamá, cita, yo soy de primera cita También que tú no te quitas, tampoco eres una santica Sola te lubrica, no importa si salpica Ella sabe cómo hay trama feita de esa tribu Mamá, 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 mamá F.O.L.A.L.I.T.O.N.I.C. aquí falame Mamá, 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 mamá F.O.L.A.L.I.T.O.N.I.R.A.L.I.T.O.N.I.R.E. Súbemelo, prín, súbemelo a la pita La compañía junto a Rayo y Tobi Pa' ver si mamá suena, pa' ver si mamá perrea Pa' ver si mamá la linda, la gorda, la fea Mamá, yo te quiero ver, mamá Pide el favor, no te quito Tito que solo el de quito Mamá, mamá Si te quito si te ¡Suscríbete! 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 Vamos a lasarrayaciones y suscríbete a su corporation y suscríbete a su corporations y como cantículos P aucune papel como es que yo pienso para comer para comer COVER En L Аogan ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya, pego, 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 vaya A perrear por las cuatro esquinas Que tú eres callejera, no eres fina En el día parece una chica de oficina Pero sale de noche y bebe esta gasolina Uy, si te me acercas yo me acerco Pa' que me lo ponga más pa' abajo del cinco Vamos a sudar que estamos secos Yo tengo un trampolín pa' que terminemos dando brincos Siempre listo pa' la pelea Si tú quieres una pela, yo tengo una correa Si suena este tema, se forma donde sea Esta noche se perrea, oh yeah Mami, you la like you Ese booty tag you Dale, pónmelo en you Que yo quiero un preview Si tú quieres volar, yo te traje good news Me dicen how are you Esta canción pa' toda la gente que le gusta la rumba y el desorden Estilo único DJ Chalplash Apaguen celulares pa' que nadie moleste Paren de la silla al que no se divierte Que beba agua el que no toma aguardiente Esta noche vamos a gozar hasta la muerte Ya tengo todo bajo control Entregué la llave que hoy hay prueba de alcohol Hoy me voy de largo hasta que salga el sol Tengo ganas de que pruebes mi salami Mami, 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 mami Ponte de espalda que voy como un tsunami Hay la estampagano que te gana con un tsunami Tengo ganas de que pruebes mi salami Río, 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 esto está muy rico Río, río, suena río Río, río, esto está muy rico Río, 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 esto está muy rico Río, río, suena río Río, río, esto está muy rico Río, río, ay Alístate que ya empezó la joda Con este baile que se puso de moda Muévete nada más que el ritmo se acomoda Dame la verde que voy con toda A ponerte a bailar si tú quieres Que me hagan una bulla las mujeres Cógela suave, no te me acelere No te me acelere, no te desespere Y ponte, ponte, ponte a bailar Ponte, ponte, ponte a bailar Ponte, ponte, ponte a bailar Yo quiero, yo quiero que saques lo que te emociona Sabemos que te gusta mover la cola Pon las manos en tu rodilla y flexiona Pon las manos en tu rodilla y flexiona Y al pop, pop, pop Haz todo lo que te dicte mi voz Grita, hey, ya, hey, ya Olvida todo y montate en el viaje Y al pop, pop, pop Haz todo lo que te dicte mi voz Grita, hey, ya, hey, ya Olvida todo y montate en el viaje Alarma No pares Pon las manos en tu rodilla y flexiona No pares Pon las manos en tu rodilla y flexiona No pares Pon las manos en tu rodilla y flexiona He 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 . Damn, another one. OK. Dale otra vez que tú estás criminal. Pónmelo otra vez de guagal agencies. Móvenlo a negro, necro, Andrava, k давsteré en el drop, drop, drop. Dale otra vez que tú estás criminal. Póvenlo otra vez de guagal agencies. Móvenlo a negro, necro, Andrava, k andrava, k powerful. Pégate en el drop. Drop 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 drop. Drop 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 drop,ителей of double br bubbles. Tron, tron, tron. Mati, Aldi. Tron, tron, tron. Me tiene la cabeza dañada con rumba y alcohol, rumba y alcohol, ruba y alcohol. Dañada como el carro o el motor cuando ya no le funciona ni el uno ni el dos. La cabeza dañada con tanto jugo, demasiado humo, mucho, mucho humo. Dañada con tanta presión, luces, cámara y acción. Volvió papi a recuperar la barca. Cierre la discoteca que llegó mi marca. Quiero a las princesas y todas las monarcas Que hagan una fila que llegó la arca Pero todas que en fila, todas que en fila Las buenas, las malas y las finas La cabeza dañada y no funciona pirina Demasiado loco en una vista asesina 12 cámaras, mi acción 12 cámaras, mi acción Cada vez que llega el fin de semana Todos los bares llaman, la ruta está clara La ropa está ready, mi cuerpo se prepara Pa' lo que viene en la noche, que es puro baile Fiesta, ya le con ganas de móvelo hasta que amanezca La disco está reventada Creo que me quedo a vivir acá Porque no quiero hacer más na' No me hables de amor, no me hables de trabajo No me hables de no, ya la muerte pa'l carajo A mí háblame de rumba A mí háblame de rumba A mí háblame de rumba 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, suave 4, 5, 6, low 7, 8, 9, duro ahhh Música de San Blan 1, 2, 3, suave 4, 5, 6, low 7, 8, 9, duro ahhh Así me gusta mami 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3 A父 memes o movimientos. LA RICA BOA 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 Te acuerdas cuando antes le dábamos con él. Pa'arriba, pa'bajo. Lento, lento. Pa'arriba, pa'bajo. Lento, lento. Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento Hachomami, esos movimientos Pa'arriba, pa'bajo, tenso, tenso Pa'arriba, pa'bajo, tenso, tenso Pa'arriba, pa'bajo, tenso, tenso Y si se pone de espalda, ¿por qué? First things first, gallops I ready for venue Ready for ride you off With a lead, we nag a penyo Here comes the one, me na' frenyo Pull it my mohogany, with a gandim isenyo Put in a D.O. Wumpin' up like an umbrella Everyone face in your world like Rihanna Show me, say you know, offy Roccafella Yep, yeah, mommy, cargirl style Ben uova gyal Set so, set so Ben uova gyal Set so, set so Ben uova gyal Set so, set so I cheer back, then brace it up, homie Bubble for me, gyalo Bubble for me, gyalo Bubble for me, bubble for me, gyalo Bubble for me, gyalo Bubble for me, gyalo Come around, papi Come sing a me now, gyalo Ponte en 4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x En español, en 4, en inglés, en 4 Esto lo vamos a juega de cholón al Bronx Bronx, Bronx, Bronx Dale, métale esa son, batería y reggaetón Tom, Tom, Tom Esto lo vamos a juega de cholón al Bronx Yo te lo quiero hacer en 5 menos 1 Mami, 5 menos 1 Yo te lo quiero hacer en 5 menos 1 En 30, en 30, en 30, en 30, en 30, en 30, en 30 En 30, en 30, en 30, en 30 En 30, 30, 30 30, 30, 30 Y me tiene como un gatillo, fue ahí Es la maquia en su side A la cuenta de tú con el booty de Kai Y la rompe con tremendo club que tiene y style Deme una vuelta por side Mira como mata, métela a los gatas Si tú no eres santa, te gustan los satas Ya prendas la mata, conmigo te bata Gane tu subasta No digas que no te va a arrebatar En 30, en 30, en 30, en 30, en 30, en 30, en 30 Te deja en 30, en 30, en 30, en 30, en 30, en 30 Ella tiene cierto movimiento de cadera En la disco es pretenciosa y ella no baila con cualquiera Anda con amigas a discar a la tomadera Y si tú supieras que todita tiene rico lo de atrás Digo, digo, tiene rico lo de atrás Tra, 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 tra Que esa amiga tiene rico lo de atrás Tra, 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 tra Lo repito, tiene rico lo de atrás Tra, 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 tra Proeven zal je zoete laar Laar, laar, push Laar, push Laar, push Oh yeah Doe ik het goed? Babi, 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 babi Doe ik het goed? Babi, 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 babi Oh yeah Babi, 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 babi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!